¡Sebastián! 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 ¡Voy al baño, eh! ¿Qué pasó, Julián? Hola, Emilia. ¿No quieres venir al centro comercial? Es que mi mamá me pidió que lo acompañara a hacer compras y estoy súper aburrido. Estuviera padre, pero ¿sabes qué? No puedo porque estoy como en medio de una aventura. ¿Cómo que de una aventura? ¿Qué estás diciendo? Estoy acampando en la escuela. ¿Estás acampando en la escuela? ¿En nuestra escuela? Sí, en nuestra escuela. Pero la escuela está cerrada, por la pandemia. Ya sé. Me brinqué la barda con Sebastián y armamos una casa de campaña. ¿Qué? Están súper locos. No deberían de estar ahí. Sí, ya sé. Si la escuela se llegue a enterar, nos van a castigar, pero al parecer no hay nadie. Pues claro que no hay nadie. El último vigilante se fue huyendo, igual que como los últimos 20 guardias. ¿De qué hablas? De que ya nadie quería trabajar en la escuela en el turno de noche. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues por el espíritu del chico fantasma. Ay, Julia, no vengas con que tú también crees esas tonteras. No son tonteras. Claro que sí. Es solo una leyenda. Sebastián me la contó y aparte ya tenemos un montón de horas aquí y no ha pasado nada. Solo estamos él y yo. Mira, Emilia, regrésate inmediatamente a tu casa ahora mismo. A ver, primero, Sebastián ya está dormido y ¿sabes qué? Él es un oso. Ya no puedes despertarlo si está dormido. Y aparte, si tanto estás preocupado por nosotros, pues ven aquí. No puedo. Mi mamá me necesita para cargarle las bolsas. Uy, sí. El niño quiere ayudarle a cargar las bolsas a su mami. A ver, tienes que decirlo. Le tienes miedo al niño fantasma. Claro que no. A mí el chico fantasma me hace los mandados. Claro que no, Julián. El que hace los mandados es otro. Ya. Anda, ve a cargar las bolsas de tu mamá. Bye. No, Emilia, Emilia, Emilia. Chale. La verdad es que sí tengo un poco de miedo. No, Emilia, Emilia. Chale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo todavía creo que la leyenda es cierta ¿La leyenda del niño fantasma? Sí, es esa Sí, claro, en la biblioteca hay este libro ¿Un libro? Sí, Emilia, un día me tocó hacer una tarea de las experiencias paranormales y ahí estaba el libro Ronnie, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Que Natalia está loca? No, que deberíamos ir a buscar ese libro No que no creas nada de la leyenda No es que no lo crea, pero ya que estamos en esto, tomémoslo como cultura general Pero el libro ya no está en la biblioteca Pero, entonces, ¿dónde está? Ah, más fácil, lo sacaron y aquí está en la dirección ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡No, vamos! Natalia, ahí está el libro ¿Hay este libro? Sí, sí es ¡Chacos! Parece un libro sacado de una película de terror ¡Veamos qué dice! ¿Qué dice, Emilia? Aquí dice que el chico fantasma que murió un día ahogado en el tinaco está buscando venganza contra las personas que lo dejaron morir ¿Pero dónde dice eso? Aquí, acérquense ¿Alcanzas a leer algo, Ronnie? No, muy bien ¿Y tú, Natalia? Tampoco ¿Y tú, hermana misteriosa? Hermana misteriosa ¿Qué están haciendo aquí? Nosotras siempre estamos aquí en la escuela Pero no ha venido nadie en meses por la pandemia ¿Pandemia? Bueno, pero dadas las circunstancias, me da casi gusto que estén aquí Les tengo una pregunta ¿Saben algo sobre el chico fantasma? No, nosotras no nos llevamos con fantasmas Nosotras somos presas ¿Qué? ¿No les dan miedo los fantasmas? ¿Miedo? Sí, miedo, que se les aparezcan ¿Por qué deberíamos tenerle miedo a los fantasmas? Porque es un espíritu ¿Por qué deberíamos tenerle miedo a un espíritu? Porque está muerto ¿Y quién no está muerto? ¿Qué? Nosotros no estamos muertos No, qué raro Ya, Rony, toma el libro Llevémoslo con Sebastián y vámonos Sebastián Sebastián, despiértate Sebastián 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 No, no se preocupen Por aquí tengo unas varitas luminosas ¿Qué? ¿Qué es eso? Florescentes ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay Fosfo, fosfo Me encanta Ronnie, otra vez te pusiste la sábana A ver, Ronnie Ya estuvo bueno con tu broma del fantasmita Ya no da risa, ¿ok? Ya no da risa No, no soy yo Yo aproveché que estaba oscuro Y fui a mi arbolito ¿Tu arbolito, Ronnie? ¿Qué ibas a hacer en tu arbolito? Pues eso, mi arbolito Mi arbolito Mi arbolito ¿Entiendes? ¡Guacala, puerco! Uy, pues si no iba, ya no me iba a aguantar A ver, ya Ya estuvo con eso Ahora sí A ver, Julián Si ya te cansaste de recoger bolsas Por favor, ya no vengas Ya no te necesitamos Emilia, no creo que sea Julián Está muy bajito Julián es muy alto Pues mira, seas quien seas Ya me tienes harta con tus tonterías De verdad, me tienen harta Eh, 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 eh Eh, ¿a dónde van? ¿Dónde van? ¿Aplausos llegando? ¿A dónde van? ¿Están locos o qué? ¿Y Sebastián? ¡No!